Televisa presenta Amor Pon las alas contra el viento No hay nada que perder No te quedes con tu nombre escrito en la pared No No pares, no pares, no No pares nunca de soñar, no No pares, no, pares, no No pares nunca de soñar, no Tengas miedo a volar Vive tu vida Oh, yeah No pares nunca de soñar No pares nunca de soñar Vive tu vida Oh, yeah Vive tu vida Oh, yeah